y qué tal amigos y amigas de minecraft cómo están todos señores bienvenidos sean a narcomods y vamos a continuar con esta aventura que la verdad no recuerdo en qué me había quedado pero bueno vamos a poner a por aquí y cabrón pinche pico encantado yo no me acordaba qué tan ponche estaba cabrón bien poderoso ponderoso escucharme por ahí y había un me por allá y vienen unas me por acá ok según yo me había metido a minar para sacar experience porque ya no tenía efectivamente así es pues bueno antes que nada déjenme decirles que acabo de entrar al minecraft y lamentablemente si como se escucha lamentablemente pues se me ha reiniciado el comes alive como recuerdo pues no estaba muy bien hecho que digamos pero bueno es un mod que no está bien hecho en esta versión de una versión vieja vale ya yo creo que ya todos extrañamos narcomods pensamos que ya no iba ya no lo iba a volver a jugar ni nada pero sí señores voy a seguirlo jugando la verdad es que es bueno simplemente que porque me había tardado tanto en jugarlo porque estaba pensando que chingados más hacerle a nuestro mundo digo pues hacer un millón de millones de cosas pero bueno la cuestión es que no se me ha ocurrido nada realmente no se me ha ocurrido nada y pues dije bueno yo lo vamos a meternos a jugar y a ver qué encontramos no que qué podemos hacer para nuestro mundo y que esta serie tan bonita no se termine aunque tal vez sólo tal vez sea ahora ya de terminar la serie no creen no lo sé la verdad no lo sé vamos al cantón porque bueno y esa pinche cueva estaba muy pitera o me hago una cueva aquí como ven para sacar más más minerales lo cabrón también no me gustaría tan cerca que la chingada es con x ok estoy 23 lejos sé yo creo que si no va a ser una cueva aquí tengo bloque de cuarzo que loco porque no tengo ni idea yo creo que si vamos a hacernos una con los caballos están para allá vamos a hacernos una mina por acá para sacar más más xp la verdad es que no sé qué que voy a hacer a la madre que está todo desmadradisísimo ok ok vamos a vamos a ver si encontremos una mina por acá pero porque tengo ah ya pues tengo pura tontería realmente o sea no es algo que es como que de wow órale qué chido tu pedo carnal no es que me estoy alejando mucho del cantón y luego para regresar va a ser un pedo no veo ninguna mina a ver aquí muy bien vas para abajo carnala mocos jaja creo que se hizo daño ok 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 a ver aguanten que no pasa nada ok hay un culero ya lo vi y ahí vienen los culeros espada encantades encantades cabrón cabróncillo cabrón zófilo ya te vi hija de la verga te alcanza y te llevo la verga cabrón o sea que sea la chingada o sea que trae el pinche minecraft últimamente que se pone muy fresa o sea que trae el pinche minecraft últimamente que se pone muy fresa o sea que con cuidado con cuidado para allá abajo se me cae a ver cosas chidas casi seguro seguro hay cabrón en la mejilla tengo una flecha jaja cagado 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 ok vamos a sacar minerales por eso venimos espérame lo que necesitamos es xp porque creo que nos faltaba si si no no nos falta este ah ya se reparar we aquí va a haber agua fuck este lado ahí no changolas y agua de que? o de donde? o que pedo? ah es un pinche de esos manantiales piteros piterescos no? listo y vamos a recargarnos de estas madres es de noche puedo dormir o no dormir no lo se no lo se es que me da un chingo de carbón por el pico encantado we esta bien chido y aparte lo quite empuquiza loca yo creo que si vamos a echarnos una jeta carnales que no este tan loco este pedo no? y ya ni me había acordado que me había quedado aquí según yo me había quedado en la casa buscando a ver que chingados no? hacíamos no recuerdo la neta esto che minan si para lo que sirvió ni verga no hay nada bien piteresca a ver vamos payaso mhm unos pinches belitz sarena ok bueno 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 pues aquí no hay nada tu 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 su madre we chingo chingos 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 min min ok no pues nada estuvo bien equis pinche mina chingera déjenme checar es que me preocupa un poco la comida porque si realmente no traigo mucha eh vamos al cantón banda porque no se que pedo le puse donde me quedé y ya nunca volví porque pues la neta está bien revuelto ese desmadre hay saquete ha eces una araña una araña una araña uaaah puta al pedo de este pinche pico es que no dura nada wey se va muy corto algo es algo algo es algo algo es saldo alto 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 es algo no pues no ah chengas no estaba tan lejos bueno es que también con la computadora que trae ahora puedo ponerlo a visión lejos y no hay tanto pedo wey a por cierto quieren que juguemos con un paquete de idiomas paquete de idiomas paquete de recursos creo que será el chido no estoy muy seguro la neta la plantación de marihuana está bien loco este pedo wey vamos para allá arriba a ver qué pedo digo para algo lo construido no no mamen se ve bien chido wey uy se ve bien chido wey dicen que mi cantón está más lejos pero porque acuérdense que ya no vivo aquí wey no ya vivo hasta casa de la burguer es la cuestión y si es la cuestión chicas madre vamos vamos adentrarnos por acá a ver qué a ver qué topamos no y no sé ni a qué hora se empecé wey ahora wey acá no hay nada porque hay una vela ahí una velita mira una montañota una montañusca qué es eso veo algo por allá ah es una oveja ay wey no llegué no manchen en serio apenas llevo 5 de experiencia chale falta un chingo banda un chingo chingos me voy a subir a la montaña para ver si tenemos mejor visibilidad desde ahí visibilidad y básico visibilidad wey la roca sin fijarse se ve bien extraña wey si en el caso tenemos los puntos órale qué loco está este bioma eh oh ahí hay carbón yolo carbóncito carbóncito hola cabrón hay un chingo de carbón parecía que no me salía 4 no la expi que si la voy a necesitar gracias a la puta me equivoqué mo mo no a la verga qué pendejo holi qué extraño no deshizo nada verga que me hubiera caído a la lava por andarle jugando al pendejo wey eso no hubiera estado chero ah ya te vi ya te vi ya te vi ya te vi y un mini zombie anda por ahí chingando la madre pinche mouse gamer que traigo la neta no funciona muy chévere que digamos con el minecraft como que no no se caen bien pues no aunque no se caen chido 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 mucha mucha experience mucha experience saben por qué más bien era para reparar wey era más bien para reparar la armadura todo ese desmadre era aquí donde me caí o era hasta allá me imagino fue no si fue ahí no me fijé y me iba a caer iba a caer nada vámonos aquí para que vean no me quiero adentrar aquí más bien tengo ganas de explorar qué sabe hasta allá qué es eso morado de hasta allá eh oh lo que sí es que hay un chingo de cuevas aquí eh oye hay calabaza qué te pasa calabaza qué coño es eso mu 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 estas no son las zetas no zeta hongos si son hongos estos ah qué loco wey qué loco ah qué bioma tan pacheco wey eh vamos a subirnos para ver qué pedo qué bioma locochón eh ah qué loco está este bioma wey nunca había venido hasta acá a ver qué había uy wey ten cuidadito estamos en la pinche orilla y un chingo de carbón hay una cueva una cueva a través de la monta miren hay una otra cueva ahí ahí hay pantano no se ve tan loco a ver vamos hasta allá chinguesa madre ya para hacer algo no ay aquí voy a meter un vergaso vámonos qué pedo hijo de la tengo un chingo de hambre listo vámonos bueno el chiste es que traigo cama así que no hay tanto pedo no ni para qué hacerle a lo wey me tengo a la verga pinche cerdito a la madre hay un chingo de puercos moco salió volando hasta allá es que si está poderosa la pinche espada eh hay mucha cueva aquí eh con tanto pinche salto pues como no me iba a dar hambre wey vacas por todos pinches lados no mami está bien loco este bioma lo malo es que por aquí no hay ningún pueblo wey miren un creeper un creeper puta cuando comencé a jugar este pedo como les tenía miedo wey bueno aún les tengo miedo no realmente sin armadura aquí te hacen cagada a los weyes adiós jeje orale wey ah que loco ah que loco está esto eh miren ahí hay un chingo de carbón ahora si estoy bien lejos del cantón para que vean huevo eh ajá huevo ah no jaja que pedo no mames que pedo eh yóvolas 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 carnal pero aquí miren orale wey tranquilo lo malo es que no voy a durar mucho porque puta el pedo de esto ahí está ahí está ahí está ya lo vi ya lo vi el pedo está que se va a hacer de noche bueno se hace de noche continuamente pero mi pico no va a resistir ah chinga ah ya me llené de cosas se la verga pinche honguito está bien chingón este pedo miren cuánto hay carbón de ahí y allá otra vez siempre me equivoco de tecla cabrón no está bien chido este pedo eh oh que loco cabrón que loco que loco ay cabrón aguas aguas hay una cueva ahí o que eh parece parecía parecía oh que loco wey aquí como para hacer un pinche mapa survival estaría bien chévere wey vamos a dormir pues si no amanezco entre la pared cabrón no no está es lo malo ese pinche pico se acaba en corto wey ah miren ahí hay más espérame uy wey un endor malo está allá ah bloque mineral de hierro lana gris ay pinche lana gris lana porque tengo cuarzo wey no entiendo saben que es el pedo de este pinche paquete de recursos que no lo entiendo ni madre ah que pendejo wey bueno ya típico lo que me faltaba que me pasara va ladrillos de piedra ay wey este si se hace no no se hace así me lleva no tengo más piedras se me hace extrañisisisisisísimo eh que loco wey eh donde parece que no hay hay un putero wey om donde parece que no hay hay un chingo de carbón hay un chingo de carbón un chingo un chingo de carbón Que Hubolas, cabrón No, mames Que chingón, wey Neta, que chingón, saca un montón Un árbol así Acá, y puercos Y pollos Más puercos Más puercos Oh, manchen, está bien extraño Estos pinches idiomas, wey Tengo ganas de ir ahí, pero Bajar, luego otra vez subir Nah Hostia, ¿entrego cubeta? No, no entrego cubeta ¿Qué me agarré? ¿Placa de presión? ¿Dónde la puse? La agarré sin querer, wey Ah, sí puedo bajar Uh, uh De una forma Dos, tres rápida, ¿no? Uy, wey Baján Tu, tu, ru, 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 ru Ahí no pasa nada Eh Eh Ah, no mames Es el mundo del carbón, wey Ah, miren, ahí hay experiencia Jiji Jiji No, esto es el mundo del carbón Güey, hermoso, hermoso Chiquito No lo quiero, no lo quiero Un juego tal vez sí Este, se han quedado una mesa de crafteo Ah, que la puta madre, güey Minche, Minecraft, pitero De repente se pone loco, güey Y me causa pedos Me causa conflicto mental Oh, ho, 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 ho ¿Qué va a hacer? Creo que ya nada más, ¿no? Voy a sacar todo el carbón que se pueda Ah, ya sé qué iba a hacer, bueno Ahorita Ah, cabrón, ya se nos acabó el gameplay, qué loco No, ahí pensé que había más, pero no No había nada Vamos a hacer los pinches bloques de carbón Que me voy a atascar de carbón aquí Como no, hay una pinche idea, ¿va? Qué pendejo Chale, qué quería hacer, quién sabe, güey Pero bueno Ya, ya sabe Ya, ya tú sabes, ¿no? A ver, vamos a ver este pedo Ahí está Sí, porque si no Puta, pinche llenadero de carbón A lo loco Vamos a poner un bloque más Ahí está ¿No? Que se haga ese pedo No manchen, banda Aquí está llenísimo de carbón Ok, ya es todo, ¿va? Es que hay carbón por donde quiera Y no me había fijado, ¿eh? Pensé que en este lado no había Nada más era de allá Qué loco está este pedo ¡Un puerquito loco! Ya, se que se la verga aquí Órale Oh, ahí hay más Gracias, puerquito Y eso que le pegué ¡A la madre, banda! ¡A la madre! Pero es mi pico, güey No me va a durar, cabrón Bueno, banda Pues hasta aquí dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Con más Narcomods Hemos regresado, mis chavos Bye, bye Bye